vamos a crear un nuevo proyecto para eso vamos a ir a archivo nuevo proyecto si vamos a ver que el código con el cual vamos a hablar o sea le llamamos proyecto a un trabajo una canción cuando empezamos a trabajar entonces se le va a llamar proyecto este nuevo proyecto puede trabajar sobre plantillas vemos acá que están las plantillas por defecto que vienen con la instalación del programa la primera opción de vacío después tenemos 16 midi track sequencer que sería digamos una plantilla en donde ya vamos a tener configurado el proyecto para trabajar con 16 canales midi bueno yo lo que les recomiendo es cuando estamos comenzando a trabajar arrancar con el proyecto vacío es decir que no nos cargue ninguna pre configuración ni de canales ni de envíos ni de procesos ni de instrumentos sino que arranque vacío justamente sin ninguna configuración y que nosotros vayamos a realizar lo que necesitamos si la mejor manera de aprender para arrancar es justamente tener que hacer nosotros todo y no cargar ninguna pre configuración ya este de fábrica entonces vamos a poner como un nuevo proyecto en lo que es plantillas vamos a poner vacío más adelante vamos a desarrollar y explicar justamente cómo trabajar con plantillas que a la hora de trabajar realmente es muy práctico pero a la hora de aprender no es muy recomendable entonces lo que sigue es seleccionar carpeta de trabajo esto va a ser el lugar en el cual se va a alojar todo el proyecto cuando me refiero a todo el proyecto me refiero no sólo al archivo que se va a encargar de leer los archivos de audio y de leer las configuraciones de los procesos que es el archivo propiamente del proyecto sino también a las carpetas en donde se van a alojar los archivos de audio así en esta carpeta que nosotros vamos a seleccionar ahora se va a alojar la sesión que es el archivo el cpr que es el cubase project y también se van a alojar todas las carpetas en donde se van a ir justamente guardando los archivos de audio los archivos de imagen en el caso de trabajar con vídeo los archivos de vídeo también entonces es importante que esta carpeta la seleccionemos en algún disco de una velocidad recomendada para lo que es el audio digital que es de 7200 revoluciones en el caso estar trabajando con un notebook los discos que vienen con las con las máquinas con las notebooks son discos bastante de más lentos en este momento no me acuerdo puntualmente pero 5400 o tal vez un poco 6000 revoluciones están aproximadamente entonces no es recomendable trabajar con el disco interno de una notebook porque justamente la velocidad de transferencia es más lento y en el caso estar trabajando con varios canales vamos a poder empezar a escuchar ruidos digitales en una primera instancia y si seguimos exigiendo la máquina vamos a tener cortes en las transferencias de los archivos lo cual no es muy recomendable justamente entonces para eso es recomendable utilizar discos externos que se comuniquen por firewire o por usb 3 en el mejor de los casos sino bueno usb 2 también pero en ese caso también vamos a tener un límite en la cantidad de canales que podamos utilizar por la velocidad de transferencia del usb entonces seleccionar la carpeta de trabajo recomendable utilizar un disco interno en el caso de tener el disco en el disco se puede ser donde estén trabajando sino si tienen otro disco es recomendable trabajar con otro disco yo en este caso trabajo con otro disco externo que para lo que es la grabación de hasta 5 o inclusive unos 7 canales funciona bien ya con mayor cantidad de canales puede ser que tengan obviamente depende mucho la máquina no yo con esta máquina más de 5 o 7 canales ya no funciona tan óptimo sino que empieza a tener algunos errores en la transferencia o incluso ruidos digitales incluso a veces cuando ya grabé para lo que es el monitoreo sucede que cuando se utiliza un disco externo hay unos tiempos que son los tiempos que tardan en activarse este disco no el disco mientras que no se usa está está apagado en realidad no es que esté apagado sino que está no está funcionando y cuando pedimos la lectura del disco bueno hay que esperar a que empieza a girar a que se active la lectura en el mismo entonces ese tiempo nos genera como una una latencia para lo que es el monitoreo también entonces lo ideal para trabajar en estos sistemas es una máquina que tenga el disco interno por eso ahora la aclaración de las notebooks porque las notebooks tienen disco internos pero que son más lentos entonces solamente podemos utilizar discos externos en este caso recomendaría que sea por firewire o usb 3 ahora que es una velocidad bastante bastante actual de lo que es velocidad de transferencia en el caso utilizar máquinas de escritorio bueno se pueden tener varios discos en esas máquinas por ende lo ideal es tener un disco interno que sea de 7200 revoluciones o más ahora salieron unos discos más rápidos todavía con mayor velocidad entonces bueno para lo que es trabajar con varios canales es recomendable que la velocidad de las revoluciones digamos que maneje el disco rígido sean como mínimo unas 7200 de vuelta cuando trabajamos con un canal o dos no es tan importante pero cuando empezamos a trabajar más canales tanto para la grabación como para la reproducción es muy importante la velocidad de lectura del disco entonces bueno aquí cuando seleccionamos la carpeta de trabajo no solamente estamos seleccionando en qué carpeta lo vamos a guardar sino cuál va a ser el soporte que va a condicionar nuestra grabación si o sea el disco que se va a encargar de grabar estos archivos por ende es muy importante en qué disco lo hagamos porque la velocidad del mismo nos va a condicionar las posibilidades de grabación muy bien entonces yo puedo elegir incluso por elegir el mismo disco el disco se que es el disco del sistema que bueno al ser el disco interno de la máquina es el disco más rápido sino también se puede utilizar discos externos en este caso tengo western digital my book es un disco externo que como les digo hasta 5 o 7 canales funciona y si no bueno también podrán este conectarles discos a través de firewire que también son discos rápidos es también recomendable en el caso de trabajar con sesiones grandes sino en el caso de tener un solo disco y no tenerlo particionado también se puede trabajar sobre el disco se en este caso no es muy recomendable porque porque en el caso de que es el digamos tengan algún virus o ya sea algún problema con todo lo que es la parte de programas en lo que es el windows y el que es puntualmente son programas que uno puede borrar formatear la máquina y volver a instalarlos entonces está bueno tenerlo en dos particiones diferentes tener una partición con todo lo que es el sistema operativo y los programas y otra partición con todo lo que es datos de manera de que si hay que formatear y borrar todos los programas ya sea por algún virus o por algún error en las configuraciones se puede borrar sin problemas al tener por separado lo que es programas de lo que es datos así que bueno les recomiendo que para que trabajen generen una partición de datos y trabajen sobre esa partición yo lo que suelo hacer es trabajar sobre esta misma partición del disco se y cuando termino lo que es la grabación exportó esa carpeta a un disco externo entonces tengo una copia de seguridad tengo una copia del disco se y una copia de seguridad un disco externo así que bueno cada uno tendrá que encontrar su manera de trabajar yo les digo digamos los pros y los contras de cada una y están ustedes elegir la manera de trabajar muy bien vamos a generar una carpeta entonces en el disco se llama tutorial guays y ahora en esa carpeta se va a alojar el proyecto que estamos comenzando y entonces recordemos que sobre esa carpeta dentro de esa carpeta va a estar el cpr que es el archivo de cubais project y también vamos a tener las carpetas digamos las subcarpetas de los audios los archivos de imágenes los archivos congelados todo lo que vayamos generando en este en este proyecto y también podemos incluir los archivos de vídeo en el caso de estar sonorizando alguna película o cortometraje bueno con esto ya tenemos el proyecto abierto como para poder empezar a trabajar